Siento que el nombre de Dolph Ziller está como muy ñoño. Es como lo hacía en los años de The Rated R Superstar cuando ascendió prácticamente al estrellato. Y como te lo digo, agradeciendo ser parte de este hermoso deporte. ¡RDRUGO TELEVISIÓN 151! ¿Lucha, dude? ¿Dónde demonios andabas? ¡Lucha, dude! Anduve por ahí con el buen Miguel allá en Juve. ¿Otra vez, Miguel? Miguel Sala está en la sopa. Ese día lo vi por todos lados. Al buen Miguel andaba ahí muy solicitado, Miguel. ¡Eso es un galán! Y por supuesto, yo soy un galón. ¡Esta es la RDRUGO TELEVISIÓN 151! ¡Yo soy Cruz León! ¡El enmascarado de rata la encarnación de libre albedrío! ¡Luis Luna en la realización tenemos, por supuesto! A Vivian que otra vez nos otorga el honor de su presencia, de apoyarnos y de, obviamente, ofrecernos todo su talento en la materia auditiva, ¿no? Exactamente. En materia de audio, pues Vivian nos regala estos conocimientos. Estaba enojada, por lo que entiendo que le habíamos comentado que era menor que algunos de nosotros por más de 10 años y pues eso le había llevado a distanciarse un poco de nosotros. O sea, acabo de ver la serie del clan Trevi Andrade. Deja de hablar de menores, David. A mí no me estén poniendo palabras en mí porque no van. Yo no estoy como Gloria Trevi que trata. ¡Exclusiva! Vivian y David, parte del clan. ¿Cómo sería un clan aquí? El clan... El clan... Luna Cervantes, ¿no? Luna bueno. Luna hinojosa. Funciona. Exactamente. Aquí, en RDRudo Televisión, en todas las pantallas otra vez, por supuesto, de todas las cableras, los cableros y todo el streaming, todo el lugar. Así que esto ya inició. Suscríbanse, RDRudo, en YouTube. ¿Tus redes sociales? Me pueden encontrar en luchadud, luchapunto dud en Instagram, en Twitter también por ahí andamos a veces, en Facebook, ¿por qué no? Y pues ahí andamos, en las arenas también. Eres famoso. O sea, la próxima semana, la semana pasada pasamos lo del periódico Esto, que agradecemos nuevamente la entrevista. En la semana ya pude hablar con el carnal, con el desgraciado de Luis de la Tercera Cuerda, que hasta hoy por fin me marcó. Le estáis presentando, pero menciona a Luchadud. O sea, Luchadud es conocido. Soy ampliamente conocido en la mayoría de los países, no es cierto, por lo que ustedes creen. Pero sí ya tenemos ahí. El terror de Azcapotzalco, Luchadud. El terror de aquí, de la buena zona de Azcapulanco. Aquí les bailo, entonces, pues, por ahí andamos. Justamente. Y como por ahí andamos y nosotros ya llegamos, empecemos con el mundo lucha, RDRudo, Luchadud, porque absolutamente todo, todo es lucha libre. Nos subimos entonces al avión y ahí está. Volando, volando. No sé si así hagan los aviones, pero, pues bueno, es que este es un transbordador espacial, ¿no? Exactamente. Un jet privado. Punto lucha. ¿Qué tenemos aquí, Luchadud? Mira, para los chabacos. Ahí viene la... A ver, el ABC de la lucha libre. Entonces, una letra y un luchador. Venga, Luchadud. Atlantis. Luego Blue Demon. Luego Canek. Dos caras. El espanto. Fantasma. El gallo tapado. Huracán Ramírez. Ese con H está difícil, ¿eh? Huracán Ramírez. Este, Impala. Este, Jaque Mate. Kung Fu. Pero, pero... El papá, obviamente. Pero el papá. ¡Lismar, que en paz descanse! El señor matemático. También. Némesis. El octagón. Muy bien. Amo de los ocho anglos. Pierrot, pero, pero... Pero Norberto Salgado. No, obviamente, comandante Pierrot de Puertolico. El químico. Ah, mira, la R de Rey Misterio, sí, señor. La R de Rudo. Y, ¿por qué no después, el solitario. Muy bien. Tinieblas. Doctor Alfonso Morales. Y después viene Ultraman. Villano Tercero. O los villanos. Vamos a incluir a... Villanos. Villanos, ¿no? El AV. Viene el Doctor Wagner. En este caso, Wagner. Ok, pero será el Wagner Papá, don Simón Blanco. O Wagner Junior. Bueno, cualquiera de los dos. Este, Extreme, ¿no? Ahí está. Extreme, ok. El Yago. Y, por último, la Z. Zeus. A ver, rápido. De unos que no están, este... Con la letra A. Este, Aníbal. A ver, yo con la... Tú dime, pregúntame una vez. A ver, uno con la letra N. Con la letra N. Luchadora o luchadora. Náutica. Muy bien. Este, Luis Luna. A ver, con Z, papá. Con Z. A la una. Se la dejaste fácil. Con Z a las dos. Seoxys. Ah, muy bien. Ahí está. Yo hubiera dicho Sandokan. Juega, juega tú con tus amigos, con tu novia y con quien quieras a la ABC de la Lucha Libre y mándanos tus comentarios. Continuamos en este mundo lucha, querido luchador, porque tú eres un gamer profesional. Tú le das, obviamente, a... ¿A qué le das? Al Fortnite, al Call of Duty, al Roblox. ¿A qué le das? No, yo soy más chapado a la antigua. Le doy mucho al Mortal Kombat, al Mario Party, Street Fighter, el Kino ahí en las maquinitas. Pues, seguramente te va a gustar esto, entonces, porque conseguimos una batalla absolutamente de otra galaxia, de otros tiempos, juntando el Sleef Eitel, dijeran ahí, obviamente, los leggetoneros, con Hulk Hogan. Bien, nada más esta chulada, querido luchador, tenemos que comentarla, porque verdaderamente con Sanguiev, ¿no? El Hogan con Sanguiev. Esto no se pudo haber logrado solamente en las pantallas de R de Rudeo y Chabela, mi querido. No es el Luna, porque le vamos a dar ahí, miren, ¿quién ha dado? ¡Ah, se ve esta chulada luchador! Mira, nomás a Hulk Hogan le está soltando patadas, como si estuviera en Japón. ¡Tremendo! ¡Tremendo este ataque que está haciendo Sanguiev! Buscaba, obviamente, el golpe con la silla, lo está buscando en Tiri, ¿verdad? El Macho Man. Tiene el apoyo de su compañero de los Mega Powers, el buen Macho Man Randy Savage. ¡Pero esto no le importa a Sanguiev, que activa el modo robot! ¡El modo coloso de los X-Men! ¡Y ahí están batallando! ¡Tremendo! Para buscar la rendición, buscaba ahí una planchita. ¡Y tómala! ¡Desnocadora potente! Oye, qué buenos movimientos tiene aquí Hulk Hogan. Vemos otra vez al Macho Man Randy Savage. Me pregunto si Sanguiev tuvo a lo mejor al Iron Shake o a quién tuvo de su lado, ¿no? Pues mira, ahí está, entró el oso, pero sabroso, dijeron, obviamente, los narradores clásicos. Hay un Kasachov bailándole el Sanguiev, tiraba unas patadas voladoras, tremendos rodillazos, como al estilo de Rush. Giro, invertido, y parece que esto está a punto de terminar. Bombazo brother. El bombazo Hogan, ¿no? Un bombazo tremendo Hogan. Y esto está a punto de definirse, querida lucha, donde Hulk Hogan ha tenido el dominio. ¡Y ahí está! ¿Quién ganó? Ni más ni menos que... I am a real American. I'm gonna fight, burn everything. Pues ahí está. Lo logramos en este mundo lucha. Tenemos que irnos al primer corte, pero estuvo interesante, ¿no? Exactamente. Estuvo muy educativo, muy artístico y también muy gamer este mundo lucha, pero nosotros regresamos. Esto será el de Rude. No se lo pierda. Desafortunadamente, o afortunadamente no tuve amigos allá porque mi vida era la lucha libre. Yo siempre he querido esto, yo siempre he buscado este sueño y he sacrificado cosas. Allá en Puebla, yo soy de Atlixco, Puebla. Para entrenar lucha libre tenía que ir a la capital, el cual es una hora y media de ahí. Y pues toda mi vida ha sido eso, estar solo. La Brigada 2 de 3 Caídas del Instituto de la Juventud, en colaboración con R. de Rudo, los invita a conocer algunos de los testimonios de luchadores y luchadoras profesionales para conocer su historia más allá del ring. La Brigada 2 de 3 Caídas del Instituto de la Juventud, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con R. de Rudo. Rudo, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con R. de Rudo, en colaboración con Rudo. Más allá del ring, Luchadura, la próxima semana estará un nuevo programa, por supuesto, de estreno, un nuevo capítulo de estreno, Con Alan Terán y Éxtasis Que ya has tenido oportunidad de verlo luchar El poblano loco que ya he tenido oportunidad de verlo De hecho la semana pasada estuvo luchando en un reencuentro de la Delta Force De la primera alineación de la Delta Force Y la neta, un muy buen desempeño de parte de Éxtasis Estas historias porque recuerden que la batalla comienza Antes de la primera caída Es más allá del ring En R de Rudo y por supuesto El IJUVE con la brigada 2 de 3 caídas Y un poquito más adelante en este R de Rudo Vamos a ver un avance Completo, esto que vieron fue así nomás Un pequeño quesercito La puntita Nomás fue así como la puntita Para que lo vayan calando Justamente, lo vayan ahí midiendo Y más adelante, pues ya va lo que sigue Exactamente Todavía faltaría Oye, a ver, con el Consejo Mundial de la Lucha Libre Han pasado cosas muy interesantes Primero, Día Nacional de la Lucha Libre Luego también Noche de Campeones Y este asunto donde Se presenta Pues esta Veteranía Y lo decimos con mucho respeto Este grupo Américo Roca Por supuesto Atlantis Ringo Mendoza A Profesolar Y demás, ¿no? Exactamente Se presentó un torneo cibernético De leyendas En el cual participaron Nombres de la talla De Black Terry Obviamente De Blue Panther De Atlantis De Octagon Gente pues de De casa obviamente Y leyendas también Como el señor Maestro Solar El señor Negro Navarro El señor Rocky Santana También el maestro De la arena López Mateos Y la verdad Fue un muy buen encuentro Que tanto al público casual Como al público habitual De la arena México Pues le gustó mucho Que hay un montón De banda desgraciada No soy yo Aunque me voy a ir al infierno Porque Pues me reí Porque Se aventaban el chiste Está la foto De toda esta banda Que tantas alegrías Nos ha entregado Y nos entregó Y dicen Ya llegaron los chicos malos ¿No? Los chicos malos De las rodillas De la cadera Poca mal No sean así Porque me hacen reír Y me siento culpable También Son una bola de irrespetuosos Malditos Ya llegaremos allá Y pues a ver Si es que llegamos Si es que llegamos Si es que llegamos Que así como vamos Pero bueno Vamos a ver Lo siguiente Precisamente con Atlantis Y Américo Roca Que hablan Precisamente Sobre esta parte De golpes Lesiones Porque hubo Obviamente ¿No? Durante la batalla Hubo por ahí Un incidente Exactamente Octagón Quiso aventarse un tope No cayó De muy buena manera Y pues Si como Como se sabe Pues los accidentes En la lucha libre Pasan muy seguido ¿No? Bien dicen Ellos mismos Un luchador sabe Cómo sube Pero no sabe Cómo va a bajar Vamos a ver Entonces lo siguiente Con Atlantis Está Américo Roca Y por supuesto Ringo Mendoza Que hablan Precisamente De esto Y acerca Del dolor En los luchadores Vamos a escucharlos Ponte a llorar Américo Yo sé Yo también Han salido Lágrimas Sin siete ocasiones Cuando La primera lucha Aquí en Arena México Fue un desempanse El señor Franco Colombo Y yo Desempanse Ellos lo saben Desempanse Se acaban Las cinco luchas Y sale una mano a mano Al final Ya cuando la gente Está saliendo Antes era la desempanse Y nos dio tanto gusto Que la gente Se quedó a vernos Esa desempanse Cuasi Ya así Ahora ya estamos listos A ver al Perra Guaya A ver Mendoza Ringo A todos los buenos Y uno llegaba A desempanse Pero aún así Sentí Y que de esta arena Me van a sacar Nomás Con las patas Por delante Se siente bien bonito Y yo ya Dino lo bueno Y aquí me colomé Por primera vez Canción Mundial Y después Van a hacer Mundial y Nacional Pues quería llorar De emoción Que tenía mucho Que no venía Muy bien amigo Así se vive Así se vive La lucha libre En la arena México Es la mejor arena De México De ningún mundo entero Pero quiero decir Donde pasaron Todos los grandes estrellas A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional Internacional Sí, claro Gracias a la prensa En la prensa No somos nada Muchísimas gracias A la prensa Al público A las empresas A nivel mundial Sí, como dije Cuando hablé Prensa, público Y empresa Compañeros Es una fórmula mágica Para hacer Mágicos Estos momentos Que vivimos Sí Bueno Y adelante O sea Hay que ser El luchador Tiene fortaleza Y fuerte al dolor O sea Te da el dolor Hasta otro día Pero ese día Con la adrenalina No te doy El otro día No puedes caminar Y con la rodilla Sí, pero Pero son cosas Maravillosas Te invita una maravilla Porque uno Luchador Atlantis Yo cuando me empujo Empiezo a vestir Los vestidores Yo no soy Atlantis Yo no soy ser humano Yo soy un superhéroe De carne y hueso Que subo a luchar por Atlantis Que trufe Atlantis El personaje es Atlantis Entonces tú subes Con una adrenalina Con una fortaleza No sé Son cosas Que nada más Nosotros Luchadores Lo sabemos Que das No sé El 150% Y fuerte al dolor Y te lastimas Y yo puedo Hasta que te fracturas Te truenas Ya no puedes caminar Entonces sí O el hombro Así como yo Pero cuando todavía Puedes levantarte Tienes unos segundos Para tú Vas a seguir luchando El dolor En los luchadores Dice Atlantis Solo nosotros Podemos entender Cuando hablamos Obviamente de dolor Exactamente Cada quien Comprende su propio dolor No sabía que eras poeta Y en el era En las componidas Luchadud Acción poética 2023 De su querido Luchadud Muy bien Me gusta Para salir obviamente A taggear Nos vamos al siguiente corte Tus redes sociales Lucha.dud En Instagram Luchadud En Twitter Y en Facebook Y pues por ahí también Lo pueden buscar en Spotify Y regresamos Para platicar De el Grand Prix femenil ¿No? Noticias del día de Flix Se definieron Obviamente los participantes Pero eso Lo vamos a revisar En unos instantes más Así que usted No se despegue de su pantalla Nosotros regresamos Con RT Rudo Con R de Rock Rock Rudo Lucha libre Máscaras Y Rock de alto montaje La Jequidaba Lucha Libre aquí Con Crudevon Y obviamente En Lucha De Rudo Continuamos Porque A ver Suscríbete además En YouTube R de Rudo Lucha Y en todas las plataformas Que nos estés viendo Grand Prix De Amazonas Exactamente En el mes De las Amazonas Aparte de que Se hace la contienda Por el Campeonato Universal De Amazonas Se celebra El Grand Prix femenil Y pues bueno Tenemos ya A las A las A las que conforman Tanto el equipo mexicano Como el equipo extranjero Y pues tenemos Varias sorpresas De parte del equipo extranjero A ver Mexicano Marcela Experimentada Lluvia Este Jarochita Y Jarochita O sea de las figuras De las Amazonas Tanto Lluvia y Jarochita Y Reina Esis Que pues Busca llegar A ese nivel De protagonismo Exactamente Ya tiene un nombre En las Amazonas Pero Quiere llegar Al siguiente nivel Aparte siendo La campeona nacional De Amazonas Pues también Pues más que merecido También La adición de Era Que pues ha estado Haciendo muy bien Las cosas Estos últimos meses Y la verdad Pues a título Personal Estoy muy contento De que se le considere A Era Para este Grand Prix femenil También tenemos Por ahí a Dark Silueta Tenemos Que regresa de Japón Exactamente A Skadi Que también Si mal no recuerdo Su primera participación Y por ahí También teníamos A Saneli También es Su primera participación Saneli Parte de la familia De Mano Negra Y era Hermana de Olimpia Hija de Valiente Y hermana de Valiente Junior Bien por esta Primera oportunidad Como bien lo comentas Y el equipo extranjero En el equipo extranjero Tenemos a Meizuruga Que ya estuvo El año pasado Y dejó la verdad Muy buenas impresiones Entonces pues Es segundo año consecutivo Que viene Meizuruga También por ahí Teníamos a Makoto Que pues Había participado En un Grand Prix Y la verdad Cuando recién empezaba Y la verdad pues Muy bueno Que se le haya añadido También tenemos por ahí A la campeona Mundial femenil Stephanie Bacher A su compañera Campeonas nacionales De parejas mundiales Euxis La Catalina Y la sorpresa Que es Tessa Blanchard La Catalina Su primer Grand Prix Dentro de los primeros meses No se pierdan La próxima semana Y también en Youtube R de Rudo Lucha En la entrevista exclusiva Que tenemos con la Catalina Ya como parte de SMLR Porque obviamente Ella estuvo aquí En R de Rudo Y lo de Tessa Blanchard Que si ya estuvo En triple A Exactamente También tuvo ahí Como dicen En el chismógrafo R de Rudo Pues tuvo por ahí En los que veres Con Daga Pero pues ahora sí Ya en esta parte En una presentación En el Consejo Mundial Que creo que su estilo Le puede venir bien Al estilo De Consejo Mundial De Lucha Libre Exactamente Porque Tessa Blanchard Pues tiene también Un muy buen Bagaje luchístico La verdad es que puede entregar Algo muy bueno Y pues con las figuras Que van a este Grand Prix A nuestro querido Luis Luna Pues se le hizo Una mala noticia Que no estuviera Mercedes Moná En este Grand Prix Femenil Porque pues La recién Coronada Campeona Mundial Femenil Stephanie Bacar Lanzó un reto A Mercedes Moná Para defender su campeonato Y pues hubiera sido Una buena oportunidad Una muy buena ventana Eso que bien platicas Y justo a eso iba A ver ¿Quién podría por haber Faltado ahí? Y me parece que esto De Mercedes Moná Es muy importante Porque ya hubo Una batalla entre ellas ¿No? En California Si no mal recuerdo Hace un par de meses Lo gana Mercedes Moná Le hace obviamente Ahí el reto Este Bacar Que continúa avanzando ¿No? En este Escalando posiciones Dentro del nivel De estrellato En Amazonas Entonces pudo haber sido Y Lady Frost ¿No? Que el año pasado Hizo un buen papel En Grand Prix Femenil Incluso llegó por ahí Hasta una final Por así decirlo En cuestión de eliminación Y ahora no la consideran También estuvo presente En la Copa Bicentenario Cuando ganó Junto con Dalis Y pues Si la verdad Se esperaba Que venían otras Más que repitieran Participación Algunas del año pasado Pero solamente May Suruga Logró esto Pues ahí está Para que usted comente Cómo cree Que va a ser Este Gran Prix Femenil Durante una serie De funciones Que van a estar Bien interesantes ¿No? Primero También obviamente Dando importancia A las Amazonas Desde las Amazonas Pero también El asunto Con el rey Del inframundo Amoclamín Y demás Exactamente Se vienen también Las celebraciones De Día de Muertos En la Arena México Y pues no solamente En la Arena México También la Arena Coliseo Va a tener Una participación importante En estos festejos Queremos Queremos ver todo esto Queremos ver Obviamente Muchísima lucha libre Y con nuevos personajes Que van llegando A ver Necesito lucha Que primero veamos Este video ¿No? Que va a pasar Así muy rápido Como una centella Como una centella En el estudio Luis Luna Vas como de centella Ponernos ese video Por favor Para ver pues A este personaje Que recién Se añade A las filas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Pero bajo otro nombre A ver Vamos a ver Claro Claro Estoy muy contenta Con el resultado Con este nuevo cronio Que es Centella Mis 20 años Súper contenta De estar logrando Mi sueño ¿Cómo te sientes? Pues de este nuevo cambio Otro lugar Aquí en la Ciudad de México Supongo que ha sido Vertiginoso Pero tú ¿Cómo te sientes? Me siento Muy tranquila Porque las cosas Están andando Como quise Como lo planeé Y pues vamos A echarle ganas Para dejar Este nombre en alto Mis 20 años Súper contenta De lo que he logrado Y en 5 años Espero verme Fuera del país Ya sea Japón En Estados Unidos En una empresa Súper de conocida Ah lo que es Que le estoy aquí Hablando Es que de repente Por aquí hay fallas De origen Vamos a ver esto Porque justo voy a compartirle Aquí a la banda También para que lo pueda poner Nuestro buen Este Luis Luna Porque a ver Se llamaba Centella Bueno primero Se llamaba Estrellita Lagunera Primero fue Estrellita Lagunera Sí Después al entrar A las filas De triple A Sí Estuvo como dos meses O uno Como dos o tres meses Bajo el nombre de Centella ¿Qué fue así esta entrevista Que vieron? Todavía la vieron En el Salón Juárez Si mal no recuerdo Exactamente Estuvo presente por ahí Nuestro querido John Fue la que Fue el que consiguió Esta entrevista Y también las fotos Que puede ver A través de R de Rudo Y ahí se llamaba Centella Y todavía era Centella Y hasta hace unos días Exacto Tal cual Era Centella Porque se presentó En un martes de glamour De la arena coliseo De Guadalajara Bajo el nombre de Andrómeda Ahora se llama Andrómeda Pues bueno La realidad es que Es que es la evolución Que les vaya bien ¿No? Eso es lo principal Estos cambios Que es algo como Lo que pasó con Black Widow Persephone Y Perse ¿No? O sea Black Widow Independiente Entra a AAA También como un mes Como Persephone Y luego también Ya se va a Consejo de Mundial En Guadalajara Como Perse ¿No? Son decisiones Que toman obviamente Pues de acuerdo A lo que ellas piensan Será lo mejor Para su desarrollo profesional Pero llama la atención Esto ¿No? Que solamente hayan estado Cuestión de semanas En un corto tiempo Ahorita vamos a ver La imagen de Andrómeda Y este Y Centella Pero si justamente Tiene razón O sea Son ya varias Luchadoras Que formaban parte Del elenco de AAA Que no duraron Ni siquiera seis meses O un año Dentro de la empresa O estando como en funciones Siendo parte de AAA Y que llegan así De esta manera Al Consejo Mundial De Lucha Libre Y vemos pues Los dos personajes Antiguos de Andrómeda Que es obviamente Estrellita Lagunera Centella Después en AAA Y pues ahora El Consejo Mundial De Lucha Libre Regresa como Andrómeda Ahí está Pues bueno Esto es la actualización De Consejo Mundial Y de las luchadoras Nosotros regresamos Esto es RT1 Televisión 151 Vámonos El mejor noticiero De Lucha Papá El mejor noticiero De Lucha Papá El mejor noticiero De Lucha Papá Todavía recuerdo Todavía recuerdo Cuando audicioné Para hacer obviamente Daniel San ¿Tú fuiste del S-Casting? Sí, por supuesto De hecho ahí es donde Me lesioné la rodilla Justamente ahí Esa parte de Yo lo iba a hacer Pero me fregué la rodilla Fue precisamente Al instante De tratar de hacer El paso de la grulla Aunque conmigo Pues más bien Era como del Como del este Del elefante Algo así Exactamente Como del oso ¿Verdad? Del manatí ¿No? Entonces Pero bueno Son parte También estuve yo En Benur En Benur También Fui parte yo De los que estaban ahí Corriendo Jalando el carruaje De ¿Cómo se llama este actor? De Chartan Heston De Chartan Heston Ahí O sea Parte de la Historia gráfica Que les vamos a estar contando Poco a poco En este red O sea Porque Todas Todas estas Este Bloques Audiovisuales Estos segmentos Que ustedes ven Tienen que ver Con participaciones Que hemos tenido Porque Tú también Has tenido Otras participaciones Importantes en series ¿No? Por ahí también Y no solamente policiacas Exactamente He estado por ahí En la derecha Aeropuerto También No, no es cierto Esto es una broma En las narcosatánicas Estuve Tuve participaciones Por ahí En una que otra Serie Exactamente Pues también fui parte Por ahí De Mirada de mujer De películas ochenteras Como Lost Boys Ok Ah, muy bien Pues está bien Entonces Este Marimar ¿No? Mucha honra No, a esa no No puedo entrar Ok Pues bueno Aquí estaremos Obviamente Presentándoles parte De este Discurso Audiovisual Que tenemos En este Rederrudo Y además Hablando de esto A ver ¿Has tenido tú La oportunidad De festejar Tu cumpleaños En una función O durante Una función De lucha libre? Si mal no recuerdo El año pasado Así pasé Mi cumpleaños Número 25 En una función De lucha libre Si mal no recuerdo Fue en Consejo Mundial Pero sí Era más Qué buen regalo ¿No? Pues bueno Algo similar Le pasó A la India Sioux Una cobertura especial Desde la Guam Coajimalpa Háblanos Bueno Vamos a ver Lo de India Sioux Regresamos Y coméntanos Todo lo que se organizó En esta Guam Coajimalpa Claro que sí Este Ahorita pues llegando De esta Pues celebración Con India Sioux Pues les diré algo De la Guam Coajimalpa Venga India Sioux ¡Gracias! 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 Hacen un rato tan ameno Y nos hacen sentirnos Únicos Así es La lucha libre es inclusiva Y esto se ha visto Desde que está Y ha sido México Creo que es uno De los deportes En los que se han aceptado Todos los géneros Desde casi el principio Que comenzó La lucha libre Aquí están las puertas Abiertas Para toda esa gente Que se siente A veces un poco Fuera de lugar La lucha libre Siempre los arropa También Se celebra En este año 90 años De lucha libre Justamente en unos días ¿Cómo te se sienta Y tú ¿Tú festejas A la lucha libre? Mira yo Lo festejo Como lo hice ahorita Arriba de un cuadrilátero Y como te lo digo Agradeciendo Ser parte de este Hermoso deporte Y siempre El lugar en el que Que me presento Trato de dar lo mejor De mí Y dejar en alto El nombre de México Y de la bendita lucha Para finalizar ¿Puedes dar un saludo Y una felicitación R de Rudos Por tus 16 años? Muchas felicidades R de Rudos Les mando un fuerte abrazo Un gran beso Que sean muchísimos años más Muchas gracias Gracias a la India Oye a ver Cuéntanos acerca De este evento En la Guamco Ajimalpa Y claro Detallazo La neta Pues ahí el pastelito Donde quiera A ver Inclusive sabes que Yo le había regalado Una bolsa De botana De papita Y ahí le pones Ya nada más Un cigarro ¿Por qué no? Un pastelito Compras un pingüino Lo que cuenta Es el detalle Exactamente Lo importante Es pues estos pequeños detalles Que te da la vida Y pues sí Estuvimos ahí en la Guamco Ajimalpa Con motivo Pues obviamente De las fiestas patrias De septiembre Los alumnos de la Guam Hicieron como este Este pequeño mercado Quermés Había también ahí comida Había puestitos de pozole De garnachas Todo Y hubo función de lucha libre Pensar obviamente Estos festejos Sin la lucha libre Pues genuinamente No funcionaría Antes de irnos Al siguiente corte Mi querido Luchaduz Que pues está avanzando Demasiado rápido Este R de Rudo Suscríbanse Hagamos obviamente La invitación Para que nos sigan En las redes sociales Exactamente Síganos a través De todas nuestras redes sociales Donde también pueden ver Pues más contenido Videos Fotos Entrevistas También por ahí pueden ver Este el capítulo pasado De más allá del ring Porque si ustedes Como yo se lo perdieron Pues ahí lo pueden ver Y que por cierto En el próximo bloque O sea En unos minutitos Más Van a poder ver El avance Del siguiente Más allá Del ring Precisamente Con Éxtasis Entonces No se vaya usted A ningún lado Aguántese Ahí donde está Nosotros vamos Hacemos un corte Regresamos Porque también hay un tema Ahí con IWRG Que se puso a plantar árboles Muy bien Muy buena acción Por parte de la gente De Naucalpan Tenemos una charla Con Dr. Wagner Tenemos también Una batalla Con Cocolores Oye Estamos muy coloridos Aquí Y notas De la WWE Así que vamos A un corte Vámonos Sigan aquí Porque nosotros Regresamos Desafortunadamente O afortunadamente No tuve amigos Allá Porque Mi vida Era la lucha libre Yo siempre Yo siempre he querido esto Yo siempre he buscado Este sueño Y he sacrificado cosas Allá en Puebla Yo soy de Atlixco, Puebla Para entrenar lucha libre Tenía que ir a la capital El cual es una hora y media De ahí Y pues toda mi vida Ha sido eso Estar solo La Brigada 2 de 3 Caídas Del Instituto de la Juventud En colaboración Con R. de Rudo Los invita a conocer Algunos de los testimonios De luchadores Y luchadoras profesionales Para conocer su historia Más allá del ring Más allá del ring Y ha llegado entonces El momento De la hora Cuchicuchesca ¿Te acuerdas de la hora Cuchicuchesca? La hora ya más que chutas ¿No? Ya, ya Ah, gracias Gracias Perdón, una disculpa La verdad No, es que Cuando uno hace acá referencias ¿No conoces El baile de la caray nueva De Ambrosio? Fue 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 Me sé varias Yo audicioné Para hacer ese baile Para hacer este La Pajra Peggy ¿No? Sí, sí Pero Decía que no No llegaba el tono Que no dabas el agudo Justamente Entonces Cuidado de que Pero bueno Es parte obviamente De la carrera que hemos tenido Y por lo mismo Pues tenemos que hablar De cosas Más allá del ring Todavía tenemos que hablar De lo que sucede Abajo del ring Que lo que sucede Con la persona detrás Del personaje Detrás de la máscara La próxima semana verán el capítulo completo, pero como aquí en R.D. Rudo es menester, enseñarles y obviamente mi misión es preservar y documentar la lucha libre, pues tenemos que mostrarles un adelanto, un avance de lo que verán con Masa de Rija. Un avance especial aquí en R.D. Rudo, así que pues no se despegue, ¿por qué? Porque si no lo vio ahorita, lo va a ver hasta la siguiente semana. Lo empecé a entrenar gracias a mi hermano que un día me llevó a un entrenamiento de lucha libre, desde el día uno que toqué un ring me enamoré, me enamoré de las cuerdas, me enamoré de la lona, me enamoré del ambiente de la lucha libre, saliendo de la escuela me iba a entrenar, desafortunadamente o afortunadamente no tuve amigos allá porque mi vida era la lucha libre, yo siempre he querido esto, yo siempre he buscado este sueño y he sacrificado cosas. Ahí en Puebla, yo soy de Atlixco, Puebla, para entrenar lucha libre tenía que ir a la capital, cual es una hora y media de ahí y pues toda mi vida ha sido eso, estar solo, estar buscando diferentes lugares donde entrenar, llegando aquí en la Ciudad de México enseguida me puse a buscar trabajo de luchador, me dieron trabajo en la arena López Mateos, me dieron trabajo en la arena Cuacalco y pues para llegar ahí vaya que fue difícil porque vuelvo a lo mismo, yo no sabía cómo moverme, yo no sabía ni dónde era Cuacalco, yo no sabía qué era Cuacalco para empezar y pues la aventura, la aventura me hizo llegar a todos esos lados, me hizo darme cuenta también de que justamente venía a la capital de la lucha libre pero también venía a donde hay más competencia de luchadores y eso me hizo abrirme a los ojos de la vida real y de lo que tendemos que padecer los luchadores realmente para lograr nuestros sueños. Venía pensando muchas cosas, venía pensando en todo lo que dejé atrás, literalmente fue un día u otro nadie sabía que me iba a venir, dejé amigos, dejé familia, mi familia siempre me apoyó pero pues claramente es muy fuerte dejar a tu familia atrás y más en un sueño donde estoy solo yo y donde le dije a mi familia que lo iba a lograr y venía con esa mentalidad simplemente tristeza claro que sí por dejar mi ciudad, tristeza por dejar a mi mamá, dejar a mis hermanos pero pues también con la convicción de que los dejaba por cumplir algo bueno que en el futuro les voy a ayudar también. Tremendo, tremendo lo que nos tiene preparado Alan Terán y por supuesto la Brigada 2 de 3 Caídas, el Instituto de la Juventud, una historia como bien platica ahorita Éxtasis, con este pequeño avance, dice yo tuve que salir de un lugar y llego a la Ciudad de México donde güey de plano, que fíjate que es algo interesante ¿no? aquí saben los que vivimos ¿no? en esta tremenda urbe se nos hace muy sencillo, ah pues ir acá, que allá, que hasta el todo, pero la banda que cae ¿no? Sí realmente se enfrenta a un nuevo mundo porque pues aquí nosotros como lo dices tenemos el metro, tenemos un metrobús tenemos como muchos lugares a los que podemos llegar fácilmente y pues hay gente que llega ahora sí que los foráneos y pues entran a algo que pues como tal no tienen ¿no? o que más bien no es como común. Y ahí está entonces, esta historia que verán la próxima semana completa aquí en R de Rudo, con Éxtasis por supuesto y con la Brigada 2 de 3 Caídas, más allá del ring y más allá del ring también es pues el ayudar al medio ambiente. Exactamente, más allá del ring también se tiene que hacer un cambio por el planeta y pues la arena naucalpan IWRG se dio a la tarea de plantar árboles. Muy chido, vamos a ver lo que sigue, nosotros continuamos a este R de Rudo. Amigos de IWRG, acabamos de concluir la segunda reforestación en el Bosque de los Remedios vamos a platicar un poquito con los luchadores que se hicieron presentes en esta segunda reforestación a ver cómo se sintieron, acompáñenme. Por aquí tenemos a Arcano, Arcano ¿cómo te sentiste con esta actividad? Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz, muy contento de haber participado en este tipo de actividades la verdad es que yo soy una persona muy ambientalista, entonces me siento muy agradecido de que se nos haya invitado a mí y a los compañeros y a todo el elenco de IWRG en general. ¿Le dirías a los que nos están viendo que se sumen a este tipo de actividades? Por supuesto, la verdad es que es un tema muy importante el medio ambiente. Yo invito a toda la gente en general a que fomenten todo esto, a las nuevas generaciones que enseñen a los más pequeños, que les formen una cultura para cuidar a nuestro planeta de la manera más ideal y más constante y que sigamos cuidando nuestro medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias. Arcano, vamos ahora con Bengali, que fue una de las más queridas en el en vivo que hicimos justo este día. Bengali, ¿cómo te sentiste con esta actividad? La verdad es que me sentí muy contenta, obviamente me remonté a un tiempecito atrás. Hola, soy Katrin, somos RD Rudo, somos Lucha Libre. Suscríbete. Amigos de RD Rudo, qué gusto saludarles con la polémica, con el tema más sobresaliente de estos últimos días, porque la estrella de clasificación R ha aparecido en All Elite Wrestling. Después de 25 años de estar en WWE, apareció la noche de este domingo para propios y extraños llamar y polarizar la atención. Con un sinónimo importante con la cuestión de la polémica y con la parte de ser el foco de atención y tener un último feudo con el que fuera su gran amigo Christian. Los canadienses van a tener un último dance, un último enfrentamiento seguramente en esta empresa y vamos a disfrutar a Edge en esta gira de All Elite Wrestling. No solamente en Estados Unidos, quizá podríamos verlo en Japón, quizá podríamos ver, por qué no, en México, en una triple manía que Conan haga sus influencias y pueda encontrar esta cuestión de tener una de las grandes estrellas de los últimos tiempos del wrestling en nuestro país. La noticia de Edge ha llamado la atención y seguramente usted tendrá su opinión. Así como Uriel Campos, que nos da la perspectiva de quién es esta gran estrella que ha aterrizado a All Elite Wrestling. ¿Qué tal amigos de R de Rudo? Les saludo Uriel Campos y estamos aquí para hablar rápidamente sobre la incorporación de Adal Cooperland, mejor conocido para la banda como Edge, la superestrella clasificación R, que este fin de semana sorprendió a propios extraños llegando a EAW, una incorporación que ya estaba algo especulada, sobre todo en redes sociales, de qué iba a suceder. Y llegó, llegó ese momento para encarar a uno de sus más grandes amigos, compadres, hermanos, como lo es Capitán Carisma, el buen Christian. Seguramente en un papel importante a desarrollar, ya que su personaje o su incorporación, bueno, pues está planteada para hacer de tiempo completo y con ello seguramente crear una storyline llamativa. Que si bien es cierto, hay quien dice que lo mejor que ya hizo Edge en su carrera lo hizo en WWE, pero la verdad es que también tiene mucho que dar y EW sabe lo que le puede reeditar al tener a uno de los mejores luchadores de los últimos años como lo es Edge, que dejó una época que dejó a varias generaciones contentas en WWE y ahora va a continuar haciendo lo suyo en EAW, en el que seguramente relanzará su carrera con bastante hecho. Regresaron nuestros metichas favoritos, la contienda, gracias, ya se habían olvidado de nosotros. Nos dejaron. Y un temazo que nos traen porque sucedió algo importante estos días. Nita Edge, bueno, Adam Copeland, ¿no? Porque ya es Adam Copeland. Rated R. The Rated R superstar en AEW. Lucha adulta, ¿qué demonios está pasando? O sea, no sé, ¿por qué? Porque ya no creo en el amor. Las sorpresas que te puede dar la vida y en este caso la lucha libre, que no esperabas que alguien como Edge, que ya estaba de planta prácticamente en WWE, que era un inamovible en WWE, aparece en un evento de AEW como inesperadamente, pero también con mucho bombo y platillo, o sea. Pero además, posterior a un gran homenaje que le hizo WWE a Edge, ¿no? O sea, verdaderamente reconociendo, volviéndolo, o sea, ya lo era, pero presentándolo como un ícono, ¿no? Haciendo todo un gran trabajo, una enorme pieza sobre lo que hizo. Yo no sé. A ver, la neta, ¿qué opinas tú? Tú que nos estás viendo, ¿qué opinas? Consideras que lo de Edge fue una renovación hacia su carrera, que yo no sé si la necesitaba, número uno, o dos, verdaderamente, pues como que un acto abusivo y de traición, ¿no? De decir, pues ya saqué todo lo que podía sacar, ya me hicieron mi homenajito y todo eso, pum, me voy al otro lado sin avisar. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Dime, ¿qué crees, infeliz? Escríbanos. Mucha duda, ¿tú qué crees? Interactúa con nosotros. Yo la verdad siento que sí es como una búsqueda de Adam Copeland a renovar su carrera, a darle como un refresh. De un lado, pues, un poco más como lo hacía en los años de The Rated R Superstar, cuando ascendió prácticamente al estrellato, y pues en AEW siento que él podría encontrarlo. Sí, obviamente, cuando se da su lucha en contra de Sheamus, que fue su última lucha en WWE, muchos ya pensábamos que era su última lucha, o sea, que era la lucha del retiro, porque involucraba mucho esa lucha contra Sheamus. Bueno, dices que renovar, pero entra con Metalingus, ¿no? O sea, entra con la misma rola de Edge. Yo no sé, yo creo, o sea, me gusta porque pues así tiene que ser la industria de la lucha libre, ¿no? O sea, eso es lo que precisamente mantiene viva la industria de la lucha libre. Estas sorpresas inesperadas de presentaciones, ¿no? Exactamente. De que llegan a hace rato, ¿no? Lo que hablábamos un tanto, que obviamente no tienen, esperemos lo logren, pero que no, no desarrolló, todavía no tienen un cartel como el de Edge, ¿no? Es lo que hablábamos de Centella, de Perse y demás, pero pues esto es lo que le alimenta la lucha, ¿no? O sea, hoy estás aquí, la próxima semana estás allá y entonces, pues eso alimenta, ¿no? Comprar mercancía, comprar boletos para las funcionadores y demás. Que es justo también lo que provocó en su momento Cien Punk, o sea, cuando regresa Cien Punk, pues obviamente los dos ya son íconos de la lucha libre a nivel mundial y pues obviamente Metalingus es ícono de Edge, o sea, si escuchas Metalingus, obviamente te viene a la cabeza Edge si eres fan de la lucha libre. Y así tiene que ser, pues. Entonces quedó Edge en AW, Adam Copeland, danos tus comentarios. Continuamos a punto de terminar este R de Rudo porque algunos otros temas de WWE, hecha la mi querido Luisito, la primera. A ver, lucha, se hicieron varios cortes hace unos días y yo quería comentar este tema contigo porque se hicieron varios cortes, ¿no? Que esto lo hacen cada año y es lo que decía, pues esta renovación necesitan caras nuevas. Pero a ver en particular lo de Dolph Ziggler. Es también. Checa la carrera, ¿no? Que ha tenido a ver. Impactante, ¿no? O sea, tuvo mil quinientas cincuenta y cuatro luchas para la WWE en televisión. O sea, imagínate las que no televisaron. Y pues es la tercera superestrella con más luchas, ¿no? Imagínate, o sea, si contamos las no televisadas, yo creo que ascendería un poquito más. Dos veces campeón mundial pesado, una vez campeón de NXT, no sé si juntarlos ahí mundial con NXT. Seis veces campeón intercontinental, dos de los Estados Unidos, cuatro de parejas y ganador una sola vez del Money in the Park. ¿Te acuerdas de este cuando tenía un personaje que era como parte de un equipo como de porristas? Sí, obviamente. Estuvo ahí de Miss también, ¿no? Creo que ahí estuvo de Miss también. No, solamente de personajes me acuerdo de obviamente de Dolph Ziggler, que era Nicky o Mickey, no me acuerdo. Sí. Pero era el Spirit Squad que tuvo por ahí unas luchas con DX por allá del 2006, 2007. ¿Yo sabes qué creo genuinamente? ¿Qué fue lo único malo de Dolph Ziggler? Su nombre. El nombre de batalla nunca, me parece que nunca pudo atrapar a la voz. O sea, no sé, hasta la fecha no me despierta como ni enojo ni que fuera técnico ni nada. O sea, siento que el nombre de Dolph Ziggler está como muy ñoño y como que eso nunca lo ayudó tampoco a conectar con el personaje. Creo que yo difiero, la verdad es que en gusto se rompen géneros y para mí la verdad es que el nombre de Dolph Ziggler, los gimmicks que tenía Dolph Ziggler como de este chavo rad, cool, como medio ochentero, pues la verdad tenía mucho, mucho potencial. Pues bueno, potencial que lamentablemente tenemos que irnos rápidamente en Luchador. Nos tenemos que ir, síganos en nuestras redes y la próxima semana aquí nos vemos. R de rudo, porque la vida hace música y se lucha libre. Sería un error. Los escuchamos en la próxima caída.